Continuamos con más información. Los antibióticos están entre los medicamentos más comúnmente recetados. No seguir las indicaciones es un riesgo para el paciente. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Igualmente, automedicarse es un riesgo aún mayor, ya que no todas las patologías requieren los antibióticos como solución a la enfermedad. Los antibióticos han sido medicamentos diseñados para el tratamiento de diferentes infecciones. Patologías que han sido desencadenadas por estas infecciones se tratan con este tipo de medicamentos. Es muy importante que nosotros tengamos un buen uso de los antibióticos, porque esto puede ocasionar que las infecciones se vuelvan resistentes. Si nosotros tenemos una molestia en la garganta, por ejemplo, que es lo más común, acudimos a la farmacia a adquirir un antibiótico y ese no es el camino. Siempre con prescripción médica o con exámenes médicos previos para saber puntualmente qué infección vamos a tratar. Por eso hay diferentes tipos de antibióticos para diferentes cepas de infecciones. Muy importante, las recomendaciones que se le da a las personas en sus casas, tomar el tratamiento completo, si el tratamiento es por siete días, tomarlo completo, a las horas indicadas para que la curva de concentración no baje y no automedicarse. Incluso desde diferentes entidades de salud mundial se ha hecho el llamado al control de la venta de antibióticos, por las consecuencias negativas que tiene el mal uso en la salud pública. Hay un hábito muy común entre las personas y es ir a la farmacia sin tener la certeza de que tienen, ¿cierto? Entonces, si tengo una molestia en la garganta, yo me voy a tomar un matrimonio, como lo decías tú, que básicamente es un antigripal con un antibiótico, pero si no tenemos la certeza de que tenemos, es muy complejo saber y acertar a la infección. Eso también puede generar resistencia. Digamos que es como apagar el incendio de a poquito, pero en realidad si no tenemos la certeza de cuál es la infección que necesitamos tratar, no vamos a poder acudir al antibiótico correcto. Podemos automedicarnos en la medida que tengamos el conocimiento de cómo hacerlo, pero en los antibióticos es diferente por lo mismo que les decía. Se crea resistencia, no cualquier síntoma de gripa es un llamado a tomar antibióticos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que ustedes deben seguir ante esto? Es acudir a una cita médica, acudir a su médico de familia para poder determinar cuál es la razón de esa afección y si realmente es una infección porque puede ser otra cosa. Es fundamental que ante cualquier enfermedad se acude al especialista, ya que él está capacitado para recetar el medicamento indicado para cada dolencia.